Que me digan las estrellas, como tengo que adorarte Que me digan las montañas, los océanos y los valles Que me diga el alto cielo, los ángeles y los santos Donde esconden el secreto, de su voz y de sus cantos Yo quiero aprender, a verte como ellos te ven Grande y poderoso, excelso y sublime Eternamente Santo Yo quiero aprender, a verte como ellos te ven Grande y poderoso, excelso y sublime, eternamente Santo Que me digan las estrellas, como tengo que adorarte Que me digan las montañas, los océanos y los valles Que me digan las montañas, los ángeles y los santos Donde esconden el secreto, de su voz y de sus cantos Yo quiero aprender, a verte como ellos te ven Grande y poderoso, excelso y sublime, eternamente Santo Santo Yo quiero aprender, a verte como ellos te ven Grande y poderoso, excelso y sublime, eternamente Santo Que me digan las montañas, amor Música Dejen en tu alma, señora y hermosa Virgen de la Candelaria, patrona de esta tierra donde brilla el sol.